Bueno señores, hablábamos al inicio del programa de la nueva ley de... extiende o quieren censurar la música explícita, específicamente. Nosotros como jóvenes vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué ustedes creen? Bueno, primero vamos a la información general. Hay un proyecto de ley sometido por el diputado por Santiago Víctor Suárez que busca censurar previamente, el término censura previa, que es un término peligroso, las canciones, es decir, que se verifique primero la letra para saber si es buena, si es mala, que es muy subjetivo, entonces evitar que salga, o sea, evitar censurarla antes de que salga. Ok, lo que también se ha tomado en cuenta son varias personas que creen que estos comentarios son de doble moral para los artistas urbanos dominicanos. ¿Cómo así? Porque hay artistas boricuas, latinos, que quizás tienen el término explícito un poquito más alto de lo normal. Y como quiera, si lo colocan, le colocan sus canciones en las emisoras, las discotecas y la televisión. Es que en el caso de las discotecas, se pone de todo. Eso se sabe, o sea, pero que comienza como que es doble moral, porque como esto viene a raíz del tema La Bebé, de Secreto, Little Chat. Me pide sustancia lactosa. Me pide sustancia lactosa, eso mismo. Entonces, ¿qué usted opina, hermano Alex? Mira, yo como... ¿De este filtro que le quieren colocar a las canciones? Como dije, esto es imposible. O sea, tú no puedes decirle al público, no me toque eso. Porque al fin y al cabo, el público es quien decide, porque es la mayoría, es la masa. Si yo estoy en un centro de diversión, donde se escuche música, y me piden un tema, X, por más mala palabra que tenga, hay que colocarlo. Ahora, uno trata de manejarlo, porque cuántos temas no han sonado aquí, y lamentablemente es lo que a la gente le gusta. Bueno, para mi opinión, está la censura a la música mala. Así es que se le llama. Este anteproyecto que busca establecer esta censura previa es peligroso. Mira lo que pasa. Esta censura previa puede dar paso a, inclusive, a que se pueda controlar la democracia. Es decir, por ejemplo, Juan Luis Guerra hizo una canción que era La Guagua va en reversa. La canción La Guagua. Esa canción era refiriéndose al mal estado que iba la República Dominicana económico y político en el gobierno, en uno de los gobiernos de Leonel Fernández. Si esa canción, aunque bueno, en el caso de Juan Luis Guerra era posible que no se detuviera, pero si esa canción, cualquier persona, el poeta callejero hizo una canción también, aunque decía malas palabras, hablaba sobre el votar. Entonces, si esa canción se somete a una institución que pertenece al gobierno y le dicen, espérate, que esa canción es una protesta contra el gobierno, entonces puede que la detengan y eso no es correcto. La censura previa solo hubo en República Dominicana en la dictadura de Lilis, ni siquiera cuando Trujillo. Entonces, es una situación que no es la forma. Yo creo que con educación y otros métodos es que se puede organizar y conseguir más que con la censura previa, que no puede ser permitida. Bueno, nosotros llegamos a la parte final de nuestro programa. Les invitamos a que mantengan la sintonía con toda la programación de Canal 25. Nosotros nos vemos el lunes. Ya, eso es. Show de Nelson. Buen fin de semana. Programa que nos suspira. El cabado es el Show de Nelson.